Bueno, estos buzones, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, se encuentran en la Municipalidad de Jesús María, donde cualquier ciudadano se puede llegar y en forma anónima dejar su parecer en cuanto a las cualidades personales y profesionales de los oficiales y agentes que se encuentran en condición de ascender. ¿A raíz de qué surge esta opción de que el ciudadano sea partícipe de la selección de quienes van a proteger a nuestra sociedad? Bueno, esto surge por ley en el año 2014 con el objeto de mejorar la selección de las futuras oficiales y agentes de nuestra institución. ¿Y aquí en Jesús María, dónde se puede dirigir la gente para emitir su voto? En la Municipalidad de Jesús María se encuentran los buzones hasta el día 3 de diciembre inclusive. Bien, bueno, muchas gracias. De nada.